¿Cuál es el partido de la categoría Máster? 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 ¿Cuál es el espaldarazo que le puede dar a los jugadores de la selección actual viendo tu experiencia como jugador? ¿Qué es lo que le falta? ¿En qué puede Vicente Pastor ayudar ahí? ¿Está como un consejero con los muchachos de ahora que están en tan alto nivel? Yo siempre he estado a la orden de cualquier llamado de la federación en cuanto a apoyo de cualquier tipo con la selección nacional. Pienso que es el norte de nosotros. Pienso también que ellos están pasando por mal momentos. Tal vez la preparación no fue adecuada y esta es una de las competencias más importantes para uno involucrarse. Entonces, le faltan dos subalbartes en el equipo. Necesitamos una selección juvenil que pueda forzarlos a ellos a siempre superarse un escalón más. Tienen un buen nivel de juego, más la preparación no les está durando. No les está haciendo suficiente para hacer dos partidos netos, sino uno bueno y el otro eficiente. Y eso pasa a la factura en la Liga Mundial. Sí, profesor. Un saludo a todas las personas que siguen el voleibol y que han estado apoyando de alguna manera, siguiendo las noticias e integrarnos a todas estas actividades y el apoyo a la empresa privada. Bueno, invitar a la empresa privada, nosotros como fundación actualmente, como fundación del voleibol Venezuela 50, que vamos a hacer nuestro registro la semana que viene. Y tenemos el apoyo tanto del Comité Olímpico como del Ministerio del Deporte. Queremos que se asomen al lado del voleibol máster. Fuimos en un momento las estrellas, pero somos personas que seguimos siendo ejemplos de juventud y que podemos invitar a la gente de que el deporte realmente vale la pena como actitud formadora integral del individuo. Aquí quiero mostrar la medida que obtuvimos, o sea que nunca es tarde para tener un resultado exitoso en el deporte.